Hola, buenas tardes a todo nuestro auditorio, a todas las personas que nos acompañan en las redes sociales. Estamos con nuestro artista invitado de la primer Bienal de Arte Contemporáneo Barco. Vamos a hablar un poquito sobre su trayectoria. Él es, su trabajo ocurre de manera circular y monócroma. Sus piezas integran elementos que se van eslabonando en finas y constantes referencias a lo industrial, acuoso, laboral, temporal y procesual en materiales como el acero, el cemento, las resinas y los mecanismos sencillos que producen piezas hipnóticas y reiterativas. Nos acompaña el día de hoy Sebastián Beltrán. Tatán, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Muy, muy bien, gracias aquí, este, contento por la entrevista y platicar ahí acerca de. Ya se nos hizo, ya se nos hizo por fin. Habíamos estado agendando y reagendando por cuestiones, este, pues de chamba, ¿verdad? Que veamos, veamos ahí con las agendas apretadas, pero, pero qué bueno, el placer es mío, Tatán. Tatán es un muy buen amigo, es un, es un artista súper completo que radica aquí en la ciudad de León. Él es de, de Ensenada. Te conocí, Tatán, hace, yo creo que, no sé si no me equivoco, en 2009, 2010, en una, en una subasta que yo estaba coordinando junto con el doctor Ramírez, Ramírez Chávez y con el DIF, y nos hiciste favor incluso de, de apoyarnos ahí con una, con una pieza. Sí, sí. Ya tenemos, pues yo creo que unos 10, 11 años de conocernos. Mira, sí, este, pues de hecho, este. Subasta México, no sé si te acuerdas. Sí, ajá. Y luego, pues también seguimos, luego, este, viéndonos ahí por amistades y la fotografía que te dedicas a la foto, y me acuerdo haber estado en tu casa, ¿no? También hace. Así es, ¿no? Pues ya, ya tenemos ahí una historia, Tatán, ¿no? Pues me da mucho gusto que, este, que me puedas regalar este tiempo que estamos por acá, y. ¿Qué serás? Y bueno, eh, me gustaría que nos platicaras, Tatán, sobre, bueno, tú eres de Ensenada. Ajá, sí. Y tienes ya muchos años tradicando aquí en León. Y tenemos, creo, como 12 años. Como 12 años. Ajá, eh, soy de Ensenada, pero bueno, mi mamá es originaria de acá de León, Guanajuato. Eso es. Y se fue de, de niña a vivir Ensenada, luego, este, fallece mi abuelo allá en Ensenada, y se regresa toda la familia. Mi mamá se queda en Ensenada, y luego, pues, ella se casó con mi papá, que es nacido en Tecate, y pues toda su vida viviendo en Ensenada, ¿no? Y, pues, todas mis vacaciones era siempre venir a León, ¿no? Esperaba la, la Navidad o el verano para pasarla acá con los primos y, y la familia, ¿no? Y, pues, me tocaron desde, desde niño hasta viajes en tren, ¿no? De dos días para llegar acá, ¿no? Larguísimo, ¿no? Larguísimo, pero. Al desierto. Pero qué chido, qué, qué padre. Paisaje. Ah, entonces tienes ya, este, pues, viniendo a León, pues, toda tu vida, prácticamente. Toda mi, toda mi vida, después, este, bueno, igual al rato te voy platicando ahí de, de, creo que, digo, pues, este, parte de mi, de mis procesos, pues, fueron mucho cuando en Tijuana y toda esa parte, pero también siempre estuve desde hace más de doce años, pues, muy cerca acá con León por proyectos de arte, ¿no? Que. Vamos a, vamos precisamente a, a tu trayectoria artística. Sebastián, ¿cómo, cómo empiezas? Empiezas en, en Ensenada, te empiezas a mover allá en, en Tijuana, en Monterrey, ¿en dónde es donde empiezas todo tu, tus inicios? Sí, en Ensenada, en Ensenada, este, pues, crecí, la verdad que en una, una infancia muy, muy padre, ¿no? De, este, pues, muy así de la frontera, ¿no? Con, con el surf, el skate, este, viviendo en una parte, pues, a la, a las afueras, a un kilómetro de la playa, este, y, pues, me la pasaba así en la patineta o yendo a surfear con los amigos, entonces, mi, como que mucho mi acercamiento más bien era con, en ese tiempo, con el, con la parte del, del diseño gráfico, que ya desde la secundaria estábamos nuestro, mis amigos y yo que, que, que íbamos a diseñar este, tabla de skates que hacíamos, pintábamos nuestras tablas, o enfrente de, de la casa de mis papás estaba, este, una, un amigo que, pues, más grande, pues, más bien me juntaba yo con su sobrino, este, que tenía una pequeña fábrica, bueno, un taller de, de tablas de surf, ¿no? Y, y, y me tocaba, pues, que llegaban los gringos, se aventaba una tabla, yo creo que por semana, y se llamaban Quetzalcóatl, en aquel tiempo, la, la marca de tablas, después se cambió San Miguel, pero, pues, bueno, fue una, una marca que creció mucho, este, no sé, al final yo creo que tenía, mejor, 30 empleados, ¿no? Haciendo tablas de surf, pero yo, pues, más bien como que veía eso, mi futuro, ¿no? Decía, voy a fabricar skates, tablas de surf, o luego, pues, hacía mucho diseño con los amigos, mi, mi mamá, este, nos metió desde muy niños a clases de arte allá en, en Ensenada, y, pues, era la clase para niños, pero que, como para adultos, ¿no? Que te ponían a dibujar bodegones y copiar esto, y así fue, bueno, tuve como, ese acercamiento, pero nada, así como, como de que yo haya conocido en Ensenada a alguien profesional, así, dedicado a las artes, no, no tenía, recuerdo nada más algún viaje a la Ciudad de México que me llevaron al Museo de Arte Moderno de niños, pero, pero no era, Ensenada, pues, era muy chico, este, no, 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 no había algo así, yo me metía a concursos de, de la escuela, más bien, ¿no? Gané una, un concurso de, del carnaval allá de pintura infantil, y luego me tocó ir a un crucero a pasar el día ahí, que estaba, que los que llegaban de los gringos, no han cenado, ¿no? Y que comer ahí y pasar, y otra, de hecho, hace poco me mandaron, pero más bien de mi hermano, que él se metió en otro concurso de infantil, y se ganó un viaje a Disneylandia para dos personas, y ahí aparecemos en el periódico a los dos, ¿no? ¡Guau! Pero bueno, esa era como la relación que tenía, sí, con el, con el diseño, con, más bien con el diseño, ¿no? Pero, mis papás se, se mudan a, a principios de los noventas a la ciudad de Aguascalientes, y yo todavía estaba indeciso que sí que iba a entrar a estudiar, y luego me metía, fui a, ya, una tía me llevó a la autónoma de Aguascalientes a ver si entraba a diseño gráfico, luego no entré, luego me dijeron que había, pues la, pues no era formal, ¿no? Pero era de artes, pero tenía cierta formalidad, ¿no? Tenía buenos maestros, había un escultor, más bien como conocido por la, por la cerámica, Humberto Naranjo, hermano del caricaturista Naranjo, y este, y pues tenía los talleres, manejaba el taller de escultura cerámica, y pues tenía los maestros, Juan Castañeda, Monses Díaz, este, Elba Garma, o sea, gente que, que, con lo, ahora sí que un poco, este, fue como mi familia en cierta forma, ¿no? Este. Te fuiste involucrando. Ajá, involucrando, y también era, pues, un ambiente muy distinto al que yo, al que yo salí de Ensenada, la verdad que me tocó una, una, ahora sí que, como que, que como un poco estaba como sin rumbo, ¿no? Que andaba así, puro desmadre, se podría decir, ¿no? En Ensenada, con los, tenía una, ahora sí que una vida cómoda podría ser en cierta forma, ¿no? Con los amigos desde la infancia que vendrían siendo como tu familia, ¿no? Así, casi, ¿no? Me la pasaba más con ellos que con, que pues, que también. Que con tu familia. Y de cierta forma, no, no sé, pero con esos amigos que crecí, que crecí, este, al final varios de ellos, eh, que terminaron en carreras que tenían que ver con, con las artes, ¿no? Uno de ellos, pues, David Martínez, con, con un doctorado en, en composición en Francia, otro, otro, otro diseñador gráfico, otro arquitecto, otros músicos, este, todo relacionado con, con el arte. Sí, como que tenían, este, bueno, hay otro, pues, abogado y otro agrónomo, ¿no? Pero, pero, pero varios de ellos, eh, como muy relacionados con el arte y, 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 bueno, llegamos a Aguascalientes, estoy ahí, este, tres años en esos talleres, ¿no? Y vine acá a la Universidad de Guanajuato, cuando estaba Tomás Chávez Morado, pude, creo, no sé, me acuerdo si, como dos años, pero tampoco, como que no me llegué mucho ahí, ¿no? Y me, me platicabas, eh, hace unos días, que estuviste por acá en la exposición, que tuviste un acercamiento ahí, eh, apoyando la, en los montajes, en la museografía, en lo que es arte joven. Ah, sí, arte joven. Ahí, ahí te, te involucraste mucho, supongo, supongo, y, y, sí fue allá en Aguascalientes, ¿no? Platícame un poco. El director, este, trataba de fomentar mucho, eh, cuando venían artistas de, de la Ciudad de México, nos acercaba mucho, ¿no? Hacía fiestas en su casa, y él quería que, que compartiéramos con ellos, ¿no? Me acuerdo así de, pues, de conocer a Roger Van Kunten, a Castro Leñero, Miguel, creo que era Miguel, pues eran como ocho hermanos que a Castro Leñero, no me acuerdo, pero así, este, a, 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 a artistas que iban llegando, como que él hacía mucho que nos relacionáramos, y, este, y arte joven, él, 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 él nos ofreció a varios estudiantes de ahí que, 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 que apoyáramos moviendo la obra, ¿no? De, de los artistas, de lo, porque sentía que aprendíamos mucho de eso, ¿no? Escuchar al, al jurado, ¿no? Que, cuál era su punto de vida, o cómo, entonces, pues, era así, estar pasando, eran, pues, en aquel tiempo, pues, no era como ahora que mandas la fotografía, ¿no? Mandabas la obra física y eran, o no me acuerdo cuántas eran, pero no sé, quizás ocho mil piezas, o, y estabas ahí. No, pues, estábamos hablando de. Estaba grabando obra y decían, este, A, B y C, no sé, era directito a la bodega, B era que podía ser seleccionado, o la quisiera de nuevo, ¿no? Y ya era casi que, podría ser seleccionado, casi. Casi seguro. Podría ser hasta premio, ¿no? Qué padre, sí, me acuerdo que platicábamos, platicábamos hace, hace poco de eso. Bueno, después de Aguascalientes, pero no, 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 dime. No, 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 sí, está bien. No, no, pero la, la pregunta, ¿cuál era? No, 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 adelante, dime, no, me decías algo, me decías algo adelante. Ah, no, no, que en ese, en ese tiempo recuerdo que, pues, los maestros que sonaban mucho, eran escultor Kioto Ota, ¿no? Que, que expuso ahí hace poco, el año pasado, creo antes pasado, a Jesús Gallardo. Entonces, había, pues, muchísima obra se parecía a la de él, ¿no? Era como los Kioto Ota, ¿no? O los que llegaban de otra escuela y tenían por la influencia de tal, ¿no? De toda la influencia. Interesante. Son como, bueno, algo que yo tuve muy marcado también en la escuela, ¿no? Que mi maestro era, el que tenía Humberto Naranjo era Henry Moore, ¿no? Entonces, muchos, mucha obra de la que hacíamos en, en los talleres parecía como, decía. Tenía la influencia. Ajá, y Samo Noguchi. Después te vienes a, vienes a la ciudad de Guanajuato, dices, pero que no, no te acomodas o me comentabas algo así. Pues como que no, no, no me acomodé mucho, este, y como que siempre estuve así como que me metí a una y que andaba buscando otra cosa. Después me, me estuve como dos años ahí, me regreso a, a Aguascalientes. En el, en el curso estuve hasta intenté meterme a diseño industrial acá en la Salle, ¿no? Me entrevistaron ahí, todo. Recuerdo que el director me dijo que, que diseño industrial como que no era para mí, ¿no? Que, que me regresara al arte. Bueno, de verdad. Bueno, ahorita lo explico, pero, pero, pero trabajo de, como de diseñador industrial, pero este, eh, bueno, me, 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 ya ya después, pues unos seis, siete años después de eso, me voy a la encenada, pongo un taller pequeño abajo, en la casa de mis papás, en la parte de abajo. Y era cuando estaba todo el movimiento de norte y que la música electrónica, el gráfico se fue así como, como que también tuvo mucho, mucha fuerza, ¿no? Sí. Y, y había también, ¿no? Como me pasó con Aguascalientes, había un, una, un artista muy importante para Baja California que se llama Álvaro Blancarte, y él empezó a llevar, este, maestros de la Ciudad de México, como, Paul Nevin, Kioto Ota, este, este, Nava, Antonio Nava, este, bueno, así mucho, muchos, este, artistas, y hacía talleres, en el, en Tecate abrieron unos talleres para, para, como, eran como tipo residencias, ¿no? Bueno, no, no de que te apelaran económicamente, pero eran, pues, casi gratis, y pues, lo que tenías que hacer era, pues, ahora sí que ver cómo ibas a vivir ahí, ¿no? Pero eran cursos así de un mes intensivos, o. Sí, a ver, a ver cómo las, para. Y ahí fue, pues, fue, fue bueno, pues, o sea, como que de repente llegaron maestros que, en, así, en, en dos días te transmitían algo que dices, a lo mejor estuve tres años tallando piedra aquí, no me, no me inspiraban, y ahí fue donde te empezaste a inspirar en el diseño industrial. De hecho, traes aquí, este, hazte un poquito así, hacia atrás, traes ahí una, una playera, ¿qué dice, qué dice ahí? Natural Urbano. Natural Urbano, es, es el nombre de, es, es tu marca. Ajá, del, 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 del estudio, ¿no? De diseño, de la marca. Eso es. Ajá, que, 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 bueno, ahorita les platico también de, de, pues, esa marca, pues, nació en Tijuana, ¿no? Nació en Tijuana, ¿no? Y bueno, y aquí en León tienes un espacio en el que. Sí, ajá, tenía un taller, este, que quizás, bueno, te digo que tenía siempre acercamiento como al diseño, pero era algo separado que hacía de la, de lo que hacía como, sobre todo escultura, ¿no? Que es lo que siempre me he dedicado más. Y, y hacía de repente proyectos de diseño, pero los hacía, igual porque me salió un proyecto en un viñedo, porque empecé a hacer como proyectos así de, que empecé con una escultura en un viñedo, después me pidieron que si diseñaba, hacía las ilustraciones para las, las etiquetas de vino, después me contrató para hacer una cava, como que sin querer me, me, me calaban, pues, y yo pensaba, pues, igual, este, soy, soy bueno también, ¿no? Soy bueno en, 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 en el diseño, ¿no? Sin, sin estar muy, muy comprometido, ¿no? Pero también, en cierta forma, como que no me metía tanto porque, pues, no era algo que yo había estudiado y sentía como que era, que no le podía dar esa formalidad tampoco, ¿no? Tal vez, ¿no? No se tenía eso. Y, y también, este, mis amigos, muchos de mis amigos de Ensenadas hicieron diseñadores gráficos, entonces, siempre me invitaban que a congresos que había en San Diego o que iban a una universidad de los, de Pasadena y, y me iba con ellos, o sea, entonces como que tenía siempre esa relación, ¿no? Este, con, con, con el diseño y, 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 y bueno, ya viviendo en Tijuana, Lore, mi esposa trabajaba en, en, era directora de un periódico, de, en, en, es diseñadora, ¿no? Sí. Y de, bueno, a la parte de, de diseño, ¿no? Y yo tenía mi taller ahí en, en, en la casa, pues, así recién casados y, y una, un viaje de, 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 todos los fines de semana nos íbamos en Senada y, en un regreso ahí del Valle de Guadalupe, a Tijuana, le dije, voy a sacar un proyecto de diseño porque no tenga nada que ver con, con la obra, no, ni siquiera que sepan que es mío, ¿no? Y, o sea, casi como rebotar nombres y, pues, a lo mejor como estaba así en el valle, que era, pues, ahorita el valle ha crecido mucho, ¿no? Pero ahora sí como más de cinco viñedos, así, todo el campo y que, pues, salgo una mezcla entre, entre lo del valle así y el de Tijuana, que vivíamos en un caos, ¿no? Y, y, pues, salió esta, esta marca, la registré, saqué como seis productos y contraté un fotógrafo de Tijuana, sacó unas buenas fotos y, y fueron a dar con alguien de, un arquitecto creo de Tijuana, se las mandó alguien o no sé cómo, llegaron a alguien de Los Ángeles Times y me publicó y de ahí empezó como hablarme una galería de diseño, como cosas así que sucedieron muy, muy rápido, entonces yo hasta pensé, es mucho más pelada que, que todo lo que iba fregándome, ¿no? Pero no, pues me metí en otro, ahora sí que en, que en unas problemas que no, que no sabía, ¿no? No sabía de, de producción en serie, de nada y, y, pues, fue, fueron muchos tropiezos, ¿no? Me habló luego la Galería Mexicana de Diseño y era un problema también de, como no tenía una empresa, pues pasar, mandar todo de Tijuana a, a, a Ciudad de México era, tenía que ir a la aduana, luego, pues, sí, como no, no, tenías. Trámites, mucho costo, trámites, etcétera. Y luego se vino el problema de la inseguridad cuando Calderón quitó, pues, la, pues, metió al ejército a, a la Ciudad de Tijuana, más. Militarizó. Parecía zona de guerra, entonces, acaba de nacer nuestra hija, dijimos, pues, vámonos a, a, a otra ciudad, ¿no? Pensábamos, yo había vivido en la Ciudad de México y, pero se nos hacía como más complicado aterrizar así ya, pues, yo solo era diferente, ¿no? Como que iba a buscarles de cero, ¿no? Otra vez. Y se vienen, se vienen a León. León, dije, pues, es más fácil, ¿no? O sea, conozco la ciudad, ya había trabajado con una galería que se llamaba Arte 3. Claro. Conocía, pues, algo, pues, como a David, ahí se le vio a esa araña. Algunos. Algunos arquitectos que ya me habían comprado obra también. Ajá. Y, y para ese, para, más o menos en ese tiempo, me, me escribió un amigo, bueno, ahora es muy, muy, muy amigo, ¿no? Pero él lo había conocido yo en una fiesta, él vivía en ese tiempo, creo que en Nueva York. Ajá. Gerardo Yax. El buen Yax, sí, claro. Ay, no, conocimos, ah, no, en la, en la Feria de Aguascalientes, así, creo que. Él también es de allá. Él también es de Aguascalientes. En algún lado, así, oye, tú como. Y después, este, él me contactó que porque iba a sacar una revista de, de arte y diseño acá en, en León. Y me, me pidió fotografías y unos textos. Entonces, le dije, oye, como en dos semanas, creo que nos vamos, no, más bien en dos semanas nos vamos a ir a vivir a León. Ah, pues, cuando llegues, avísame, ¿no? Nos vimos y, y después, pues, ¿dónde vas a trabajar, no? Pues, ando buscando un espacio y presentó a Mario Plasencia, otro, un arquitecto aquí, de aquí de León. Muy bueno. Arquitecto y artista, muy bueno, claro. Artista. Y él, y él, este, tenía una bodega atrás del Guay Rabbit, donde, este, guardaba, pues, tenía sus proyectos como de arquitectura y maquetas y eso, y tenía, o, o, pinturas, ¿no? Se iba a pintar ahí al taller y. Ahí donde fue la, la, la tenería, ¿verdad? Después, con Charlie Cárdenas. La parte de arriba. Sí. Y ahí tenía mi taller y. Y Lore trabajaba con una empresa de, de Santa Cruz en, en, como freelance. Ajá. Estaba en la parte de diseño, en el depa donde vivíamos y así. Fue como, como trabajábamos en ese tiempo, ¿no? Bueno, Sebastián, para, para que nuestro auditorio sepa un poquito más sobre ti. Bueno, tú tienes más de 40 exposiciones colectivas. Sí. Eh, algunas de ellas, por mencionar solamente algunas, eh, están, fueron, fueron, en, en Garage, que fue, eh, en Buré, en Buró de Coleccionistas, en, aquí en León, hace, el año pasado. Sí. Tienes también, este, exposiciones individuales en Galería Dos Topos. Exposiste también en la, en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Carrillo Gil, en la Bienal de Monterrey, FEMSA. También tienes exposiciones, eh, 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 eh. Alguna de ellas es Meteora, que fue, eh, eh, en el FIAC, el año pasado. Aquí en la, en la, en la Ciudad de Gallardo. Leonardo. Leonardo, que fue, Leonardo, mi jefe, que fue el curador que te invitó. Y también una, una colaboración con, con Galería Dos Topos en el Andador Libertad. Sí. También dentro de trámite. Sí. De hecho, ahí tengo algunas imágenes que ahorita, que ahorita mostraremos. En el también unas exposiciones en Francia, en Burdeos en la Rumorosa de una residencia de tres meses una residencia por allá pues bueno, esto es nada más a grandes rasgos toda tu trayectoria, digo porque nos enfocamos mucho ahorita en toda tu trayectoria y en lo que es natural urbano, pero como artista tienes una trayectoria muy importante y eres uno de los artistas consolidados que está que radica y que sentimos que eres ya de león aunque hayas nacido en Ensenada y bueno por mencionar también algunas otras estás expuesto en Querétaro, en el Museo de Arte de Querétaro en la Galería Alternativa 11 en Monterrey en Tijuana perdón es una galería con la que trabajo con la que eso es, también en el Estudio Block M74 en la Ciudad de México en fin tienes muchísimas exposiciones que pues para que las enlistamos vamos a pero es muy importante mencionar esto también los bueno, esto que mencionabas un premio de reconocimiento de la Residencia de Cebra 3 que es la que comentas ¿verdad? de allá en Francia el Encuentro Nacional de Arte Joven primer lugar en la Escultura con Criatura en 2005 en la Bienal de Baja California en la Bienal de Baja California también este reconocimiento en la Bienal de Monterrey FEMS en 2009 y selección en el libro de la Creatividad de la Innovación del Diseño Mexicano en 2011 esto es por mencionar algo tenemos una lista enorme pero bueno queríamos mencionar también todo lo que es tu trayectoria como artista como artista consolidado que tienes que y que bueno que a la par estás haciendo todo esto en Natural Urbano que tienes unas cosas súper bonitas ahora te sigo ahí también tanto como artista como como a Natural Urbano y hasta haciendo últimamente unos unos bancos de cemento de colores que están padrísimos desde hace poco creo que creo que la la parte como escultor este me sirvió ahí como para desarrollar los productos que hago en Natural Urbano pero ahora la la lo que es este proyecto también me ha nutrido mucho en la parte como escultor ¿no? en creo en las posibilidades de materiales de de proyectos ¿no? como que al final este he fusionado como ambas cosas ¿no? un poco tengo unas fotos de una obra que se llama Fragmentación que estuvo expuesta en el andador libertad en Querétaro y que también estuvo como parte de tu exposición individualmente ahora me gustaría mostrarlas ¿me permites? claro vamos a vamos a poner primero la que está en el andador de libertad para que nos platiques un poquito un poquito de de esta pieza a ver nada más por acá tengo que estar primero tengo entendido que esta o sea fuiste como junto con la galería dos topos con Juan Carlos y Juan Andrés Hermenio así es este fue en 2018 o 2019 2019 ¿verdad? ¿eh? 2019 creo que fue 19 es que ya con este año de pandemia como que los años se mueven aquí está una foto de noche platícanos sobre el proceso creativo de esta escultura bueno yo tenía como una ya me habían este invitado Juan Carlos y Andrés a hacer algún proyecto con ellos en la galería y surgió esta invitación que les hizo que les hizo trámite en 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 Querétaro y ellos tenían como la opción de invitar a un artista con su galería para hacer la el proyecto ese que lo hacían este bueno no sé si era la tercera vez que hacían creo trámite y se habían hecho pues otras instalaciones ahí en ese mismo punto de la ciudad y y bueno fue este como trabajar este un proyecto donde este sabía que iba bueno me decían que era una calle muy muy transitada no entonces este trabajé la este proyecto que lo trabajé primero en SketchUp se los presenté a a los dos topos y pues les gustó el proyecto después ya se presentó en en trámite y también este lo aceptaron y fue fue si fue mucha chamba ¿no? para trabajarlo digo ahí no se ve tan grande pero en mi taller se veía una pieza pieza grande y la verdad que si está grande claro nos pusimos una friega este los dos topos y yo para los que estuvimos ahí para armarla para montar como que ya fuimos agarrando más la onda de cómo armarla más fácil eso pero si nos llevamos ahí como dos tres días de día de todo el día trabajando hasta la noche ¿no? para poderla armar y este y aparte el sol era fuertísimo ese es el que mata ¿no? y este y la y la bueno la idea de la pieza de fragmentación era que que al al como una percepción así de del tiempo ¿no? de que a veces vamos como caminando por la calle y puedes pasar por diez cuadras y no te no te acuerdas ni nada más sabes que vas a tal punto ¿no? pero el tiempo pues vamos a mejor pensando en otra cosa no en el recorrido ¿no? por los espacios que estamos atravesando ¿no? o a lo mejor porque el diario caminamos por ahí nos parece nos parece eso ¿no? bueno la pieza de hecho se iba a presentar afuera del museo y creo que es más interesante afuera aquí están en la entrada de los tríbulos de la Gallardo esto ya es parte de Meteora ¿verdad? esta imagen ajá creo que era interesante como se ve ahí pero la gente que la vio en Querétaro pues era estaba pensada para exterior claro y bueno la idea es que al atravesarla tú la pieza te sintieras como que va pasando como el tiempo ¿no? la velocidad ¿no? y la gente que está afuera pues te percibe a ti fragmentado ¿no? te vas fragmentando con las líneas y te vas como introduciendo en la pieza ¿no? y es una pieza muy bonita es importante mencionar es que aquí en las fotos no se nota pero puedes entrar es como una especie digamos de túnel y ese es el efecto que tú dices que es como de velocidad como de fragmentación ¿no? de pasar a ir por la cuarta dimensión sí y fue padre porque cuando la terminamos así que pusimos ahora sí que la última tabla pasó una señora con su niño y se iba a meter y le dijo no, no te pases no, para eso pasó y empezó la gente y empezó a interactuar ajá como que que dijimos ah, valió la pena ¿no? la frega ¿no? está increíble esta pieza muchas gracias está y bueno nuestro auditorio si lo ponen así tal cual en Google fragmentación Sebastián Beltrán hay mucha información y muchas revistas este y publicaciones sobre esta pieza sobre Meteora sobre Trámite sobre esta pieza nada más para que ahorita que puedan lo chequen y bueno hablando ya un poquito metiéndonos a barco a gastronáutica hiciste dos propuestas para la Bienal una una se llama playa ajá y la otra se llama perceptible 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 por lo que platicamos en algún momento bueno yo no soy parte del jurado pero lo que en la convocatoria decía y por eso el jurado no tomó en cuenta esta pieza que se me hace muy bonita muy interesante es por la cuestión efímero ¿no? porque tiene materiales efímeros la voy a mostrar rápidamente porque creo que vale mucho la pena déjame compartirla que nos hable rápidamente de esa ya para después pasar a a playa sí la estamos viendo perdón es que está una llamada acá no te preocupes no se alcanza a filtrar mucho ok estamos bien estamos bien sí este no te preocupes mezcla no 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 se oye muy lejano te escucho perfectamente sí estamos aquí viendo viendo la pieza platícanos es todo un dispositivo un escultor escultórico platícanos sobre está hecha con fideos con espagueti y la bueno son como creo que ahorita no recuerdo como 10 paquetes así esos bunches así de espagueti está hecho con una malla para cernir como mosquitero y tiene doble fibra entonces te permite irlos deteniendo así como que estuvieras poniendo cabello la idea de la pieza abajo tiene una vaporera y con el calor va lentamente haciendo que vaya cayendo la pieza es tardado el proceso pero la idea es que va y bueno una sí cuando metí la pieza sí dije a ver si no pasa eso pero también yo como la veía era que la pieza no importaba que fuera cayendo y al final se cambiara una vez que se pudieran cambiar o otra que el fideos estuviera en el piso y donde cayera en la base y fuera porque no toda la pieza iba a suceder lo mismo era como la parte más de abajo que es donde el vapor le llega ¿verdad? sí y la bueno haz de cuenta que me tardé mucho en decidir que entrar a barco y como como unas no sé si un mes antes me dijeron este yo que tenía de la convocatoria y dije a lo mejor como que yo me estaba yendo por una parte como muy directa así hacia lo que tenía que ver la comida la gastronomía todas esas cosas y ya me puse a leer bien la convocatoria era como muy abierto así en el tema ¿no? como que no era así tan se puede aborar de muchos temas no pero bueno tú lo abordas de una forma muy muy fina y elegante entonces gracias siempre estoy haciendo como bocetos y dentro de mis bocetos tenía una la pieza esta la otra sí la estaba haciendo antes de de meter la convocatoria ¿no? la tenía así como en un proceso pero esta la tenía dibujada para todo un muro ¿no? la quería hacer como en un muro de una galería y era más bien ahí los hoyitos y llenarlo todo del espagueti y las vaporeras abajo y empezar a caer ¿no? pues seguramente pronto en alguna galería lo podremos ver nos avisas nos avisas para verlo porque sí la verdad bueno yo personalmente me quedé con las ganas de ver esa pieza gracias vamos a entrar a playa a playa vamos a mostrar las imágenes es la pieza que quedó seleccionada y que está exhibida en la galería Jesús Gallardo y la que pueden ver este nuestros invitados si asisten a la galería ese también es un dispositivo escultórico que tiene sonido platícanos Sebastián por favor bueno playa la pieza tiene este mucho que ver con la creo también con con mi infancia ¿no? la vida en Ensenada ¿no? y este y bueno también el 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 sentido de de ya ves cuando escuchas un sonido en el caracol ¿no? que te trae el sonido del mar ¿no? del mar y la pieza pues tiene ese sentido de que tiene una bocina para computadora y y la y la frecuencia no está está sin frecuencia ¿no? entonces te produce el sonido de la de cuando no lo agarras en el radio que yo lo relaciono con que es parecido a ese sonido que escuchas también del mar o de la de la roca entonces era como estar buscando la frecuencia donde está el mar ¿no? quererlo escuchar ¿no? y el caracol era un caracol que era de mi de mi abuela ¿no? que lo tenía en su casa entonces como que para mí tenía como ese un significado así del recuerdo ¿no? y también en cierta forma como de de algo así muy muy solo ¿no? como de como de dentro de mi trabajo que aborda mucho como los viajes los recuerdos y eso también como de esa parte de 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 la destrucción ¿no? de de lo que 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 como como tenemos que ahora buscar para encontrar algo este que se vuelve mucho más complicado ¿no? yo muchos de mis amigos están relacionados allá pues con la gastronomía en Baja California y un amigo que tiene un excelente restaurante ahí frente a la playa me dice cada vez este nosotros batallamos para para conseguir producto porque todos se lo llevan a a Cancún a a las playas así turísticas de México entonces tengo que estar negociando yo con los con los que distribuyen ¿no? porque ya ya o sea ya cada vez hay más desabasto ¿no? de una tontería y están ahí y si están ahí ¿no? entonces si si yo bueno yo recuerdo mi infancia que me iba caminando a la playa pues con mis amigos a pescar o echar clavados ahí unas piedras y y sacábamos bolsas de de choros y luego los los hacíamos o nos íbamos a pescar y y ahora pues todo eso cambió totalmente ¿no? ya te tienes que ir a a muchos kilómetros ¿no? de la costa de aquí del puerto en contra wow interesante voy a dejarle compartir Tatán ya casi para cerrar platícanos ¿qué significa para ti? bueno has expuesto ya en varias ocasiones aquí en en nuestras galerías pero ¿qué significa para ti haber sido seleccionado por barco que es la primer bienal y ¿qué nos puedes compartir al respecto? la verdad es bueno primero me pareció buenísimo que se hiciera la la convocatoria la bienal creo que es muy importante que que hubiera que tuviera Guanajuato una bienal de arte ¿no? bueno y más que bueno son de otros estados también ¿no? pero pero creo que si si hacía falta ¿no? en Baja California pues estaba la la bienal está la bienal de Baja California que pues participó llegué a participar varias veces y ahorita yo creo que ya no me acepta la del noroeste que de hecho gané una vez ¿no? que era el noroeste del país ¿no? es me pues me me dio muchísimo gusto cuando vi el el mensaje de que había sido seleccionado ¿no? esta pieza me no no sabía primero cuál qué pieza había quedado cuál era ajá tenía así como me gustaban las dos me dio mucho gusto con la la de caracol porque para mí tiene como mucho significado ¿no? el sí todo lo que nos platica ajá entonces la 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 bienal me pareció muy 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 padre las piezas las dos salas me gustaban muchísimo ¿no? muy bien total oye ¿y qué qué sigue qué planes tienes además de estar en natural urbano como como artista tienes en puerta algunas exhibiciones exposiciones platícanos un poco dónde podemos ver tus tu arte tengo 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 varios proyectos bueno uno es un proyecto que que me 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 está invitando Ana Quiroz creo que es en el Cervantino que es una colectiva que está curando que bueno es algo de lo que me ha llegado estoy ahorita con un proyecto ya también este tratando para hacer un proyecto en Monterrey con la Galería Alternativa 11 y tengo unas piezas estoy trabajando en varias piezas ¿no? que que han sido algunas como de tamaño formatos un poco grandes y es el el dilema que tengo ahorita ¿no? porque luego me empiezo a llenar como de piezas que son más difícil mover o o este o o o conseguir un espacio donde las pueda montar ¿no? y ahorita lo que lo que hice dije pues es que no tampoco antes como retrasaba como esas esas piezas que son más grandes porque cuando tuviera el el proyecto específico pero como que ahorita dije las voy a trabajar también ahora con la pandemia como que me puse a 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 desde hace tiempo en mente y empecé como a así trabajarlo y dije los voy a llevar a cabo los voy a a trabajar como que ya tuviera la exposición muy en puerta ¿no? porque para creo que las cosas luego salen ¿no? no claro que no me no me no me de tener por eso hice una pieza con con galería dos topos que fue como un un experimento ahí que ya es que lo viste que del hierro y la piel pero de ahí me surgieron me surgieron otras piezas que estoy haciendo que que es que creo que que la la pieza esta me llevó algo un poco creo que bueno las que estoy trabajando ahora tienen como una evolución o se acercan más al 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 sentido de lo que tenía antes la que la que presenté los topos como que eran dos topos como que más abstracta ¿no? son como más figurativas la de ternuda radical ¿verdad? curada por muy bonita pieza muchas gracias y tengo varios proyectos de de diseño y bueno que estoy haciendo con proyectos de arquitectos creo que también la pandemia nos acercó como arquitectos que que estaban en su casa como viendo así a ver que había y nos acercaron como proyectos más interesantes y también muchos proyectos de los que me han salido como en escultura han sido por por medio de natural urbano ¿no? que a lo mejor no me los hubiera topado de otra forma ¿no? que de repente oye este tienes este proyecto y de repente me acerqué a hacer como piezas especiales o o cosas a lo mejor que que son como esculturas pero tienen cierta funcionalidad y estoy como con varios proyectos así bueno pues que interesante tienes entonces muchísima chamba por todos lados estoy haciendo un proyecto que me tiene emocionado y y como muy experimentando y que creo que me va a llevar un rato ¿no? pero estoy haciendo un proyecto con una una empresa de Canadá de Lucy y para para opacar el sonido entonces creo que va a estar interesante y es como una distribuidora bueno ellos distribuyen este lámparas de diferentes partes del mundo y empecé como con algunas piezas que tenía y de ahí como que surgió ellos y si hacíamos como en sociedad un proyecto aparte que fuera distribuidos y financiado por ellos y estoy trabajando en eso también wow no pues tienes mucha chamba muchos proyectos super interesantes que bueno me da mucho gusto Sebastián muchas gracias oye pues para cerrar algo que nos quieras compartir a manera de despedida pues que no sé ojalá que que sigan saliendo este más proyectos ¿no? creo que es tiempo difícil para para todos los artistas ¿no? se fue se tuvieron muchos proyectos pero creo que que puede venir algo bueno ¿no? dentro de de este de este como de esta pausa ¿no? y por lo menos a a mí sí me trajo muchas preguntas y y creo que ahora se trata como de de empezar a a a generar ¿no? más proyectos ¿no? no sé si de arte público o algo pero creo que que sí lo tenemos que hacer y ¿no? perfecto como proyectos como la Galería Dos Topos también que igual de que no no dejemos que caigan esos proyectos ¿no? exacto darles vida ¿no? entre todos hay que darles vida a las Galerías tanto del instituto como las las privadas porque pues es lo que hace posible que artistas como tú y otros más puedan pues exhibir su trabajo ¿sí? sí Tatán pues muchas gracias te agradezco muchísimo esta charla esta plática ojalá 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 nos veamos pronto y nada solamente invitar a la gente que nos está viendo que vengan a ver la exposición de barco que estamos en la Galería Jesús Gallardo en la Galería Eloisa Jiménez y en la Sala 1 y 2 del Teatro María Grieber de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde Tatán muchísimas gracias Oscar un gusto muchas gracias a ti felicidades por todos sus proyectos felicidades por Natural Urbano y que sigan los éxitos igual a ustedes un abrazo a todos por allá hasta luego gracias nos vemos